Los hechos se presentaron esta mañana, cuando un motociclista quiso salirse del carril de Metrolínea en el puente García Caena, sin fijarse que venía una camioneta que por evitar arrollarlo, frenó improviso generando su volcamiento. El señor venía sobre su carril, comúnmente por el lado del viaducto, la motocicleta si venía por el carril de Metrolínea, obviamente se sale hacia la autopista, el señor pues no alcanza a esquivarlo, y por evitar obviamente colisionar al motociclista, pierde el control y se voltea. El conductor de la camioneta fue sacado al vehículo con varios traumas y lesiones en sus piernas. El paciente presenta trauma a nivel de la entrepierna izquierda y es trasladado al centro asistencial más cercano. Afortunadamente lo único que tiene al parecer es un golpe normal debido a ese volcamiento que se produjo. Las autoridades hicieron de nuevo el llamado a la prudencia de los motociclistas, quienes siguen usando el carril exclusivo generando estos accidentes. Hay que informarles a ellos que si utilizan ese carril no es permitido y por tanto pueden ocasionar, primero lo que ocurrió aquí, un accidente, segundo que en un retén, en un control, les hagan un comparendo, los sancionen y les inmovilicen su vehículo. El hecho originó congestión al inicio de la jornada laboral. Hores después, tras los procedimientos de rigor, los agentes de tránsito se habilitó la vía. Desde nuestra fundación le apostamos a la creación de un proyecto social. Estamos convencidos que la educación de calidad es el pilar del desarrollo económico de un país. Durante varios años hemos trabajado en el perfeccionamiento de nuestros procesos educativos para formar líderes que contribuyan a la sociedad desde las distintas áreas del conocimiento. Reafirmamos nuestro compromiso con la educación con la reacreditación institucional multicampus. Inscripciones abiertas, universidad libre, el mejor camino al futuro. Vigilada Mineducación.